RISTE Deberías haber aceptado mi oferta crónica Te habría permitido ejercer una gran influencia Con seguridad, servir es mejor que morir No sirvo a nadie, soy una titánide Lo eras crónica Ahora el tiempo y el destino están en mis manos Todos los reinos se doblegarán ante mí Detente o nos condenarás a todos Liu Kang Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás Mentí Tú sabes mucho de eso Ya veo El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de crónica con éxito Me dejaste ganar Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos Exquisitamente despiadado No murieron Shang Tsung Vivirán de nuevo en mi nueva era ¿Tu nueva era? Subestimas mi destreza elegido Tengo la corona Absorbí el poder de crónica Puedes haber alcanzado una divinidad Pero yo soy el guardián del tiempo No eres rival para mí Crónica dijo exactamente lo mismo Shang Tsung Compartirás el mismo destino Ahora entrega la corona Es tu única oportunidad Mi única oportunidad Es mi triunfo Y tu momento final Tu inútil existencia llega a su fin No te equivoques Shang Tsung Tú elegiste este destino Tu maldad ya no distorsionará las líneas temporales Grènamente Señor Buenas O Su 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 ¡No! 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 ¡Kun Lao! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién eres? Soy Lord Lucan, dios del trueno y del fuego. Dios de... Perdona la irreverencia, mi señor. Suficiente, Kun Lao. Eres humilde, no como el Kun Lao que yo conocía. ¿El Kun Lao que conocías? Una historia para otro momento. Te elegí como mi campeón, Kun Lao. Tenemos trabajo. Tienes que estar preparado. Entrenado. ¿Entrenado? ¿Para qué? Tiempo atrás tuve visiones de este momento. Saborearé tu muerte para la eternidad. Estás loco, Shang Tsung. Tus visiones no simplifican nada. Saborea tus momentos finales elegido. Saborea tus momentos finales elegido. Tu existencia acaba en humillación. Tiempo. Todo el poder que alguna vez te perteneció ahora es mío. Para siempre. Superman. Vamos. Suscríbete a todas las camaldas abiertas. ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!